La cultura da por nuestro, seguiremos siempre para adelante Nunca la vida, recuerden la patina Son enemigos, los muertos de todo la vida Y hasta que lleguemos siempre a eso Son enemigos, los muertos de todo la vida Son enemigos, los muertos de todo la vida Son enemigos, los muertos de todo la vida ¡Gracias! ¡Gracias!